Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de predicciones de One Piece. Hoy el capítulo 859 del manga, el cual debería de salir la semana que viene, pero puede que no el jueves 16 de marzo, sino que el miércoles 15 de marzo. Debido a que la revista en la que sale One Piece cada lunes, sí, One Piece oficialmente sale en Japón cada lunes, pero nosotros leemos los capítulos los jueves porque en internet se filtran antes. Parece ser que esa semana se va a adelantar. Y cuando esto ocurre, los capítulos filtrados también se suelen adelantar. Por eso existe la posibilidad que en lugar de salir el jueves, salga el miércoles. Habiendo dicho todo esto, ¡empecemos! Una vez más nos volvemos a encontrar ante unas predicciones muy difíciles de hacer, ya que tan solo hay un frente abierto que casi seguro que va a aparecer, que es el de la alianza. Pero ni siquiera está claro lo que sucederá en él, si Capone nos contará su plan y el capítulo se desarrolle en base a eso, o si directamente no veremos el plan para que este nos pille por sorpresa cuando se dé durante la fiesta del té y directamente veamos otros frentes abiertos. Como por ejemplo, la partida de Sanji hacia la preparación de la boda, lo que ocurre con Pecoms y los piratas Sol, los invitados importantes llegando a la fiesta del té, etc. Personalmente sí que creo que veremos a Capone hablar acerca del plan que tiene, pero como dudo que tan solo veamos eso, porque me cuesta creer que ocupe un capítulo entero, imagino que algún que otro frente abierto más también veremos, como por ejemplo, apariciones de personajes importantes. Comenzaré hablando del plan de Capone y de por qué creo que lo veremos. Las dos razones por las cuales creo que veremos a Capone contarnos su plan son muy simples. La primera es que normalmente cuando no nos cuentan un plan que tiene pensado cierto personaje, es porque Luffy no aparece en él, es porque nosotros, los lectores, no lo vemos desde la perspectiva del personaje principal, para que tanto Luffy como los lectores mismos nos sorprendamos a la vez. Por ejemplo, el reciente plan que ejecutaron Chopper y Carrot en el mundo espejo para obtener control de él. Mientras que aquellos planes que sí nos cuentan, suelen ser en los que Luffy participa de primera mano. Por ejemplo, el que se hizo en el Rocket Man pensando cómo entrar en Ennis Lobby. Para así, cuando Luffy ignore el plan y vaya a su bola, se creen momentos cómicos. Y la segunda es porque Jinbe se encuentra allí. Ya sabemos que Jinbe tiene esa extraña necesidad de ponerle nombres a los planes, creando así momentos graciosos, por lo que no creo que Oda vaya a desperdiciar una oportunidad tan buena de hacer algo de comedia con este personaje, más aún cuando ha sido él quien ha propuesto esta alianza. En cuanto al perfecto plan final para acabar con Big Mom de Capone, no profundizaré mucho en él, ya que no hay nada en lo que me pueda basar para decir qué rumbo tomará, por lo que tan solo mencionaré por encima las ideas importantes. Por ejemplo, el papel de Sanji, una de las piezas claves del plan por centrarse la boda en él. Como ya sabemos, Pudding tiene intención de matar al cocinero cuando éste le vaya a besar, por lo que probablemente todo el desmadre deberá de dar inicio antes de dicho momento. Y quien debería de dar el pistoletazo de salida con algún ataque o alguna frase, un detalle que llame la atención, debería de ser el propio Sanji, al estar todas las miradas centradas en él. Una vez dada dicha señal, todos los que quieren arruinar la boda pasarán al ataque, incluyendo al grupo de Luffy. Pero, ¿cómo se van a infiltrar estos en la boda? Pues en este caso, comparto opinión con Borja Gutiérrez, un suscriptor que en las predicciones del 857, cuando dije que se iba a crear una alianza entre Capone y Luffy, es decir, hace casi tres semanas, me comentó lo siguiente, que era posible que esta alianza se fuese a dar, porque así se podrían infiltrar en la boda, escondiéndose en el cuerpo del Supernova. Y creo que con este detalle ha dado en el clavo. Imagino que mientras Capone les habla del plan, también les dirá quiénes personajes de los bajos fondos le están ayudando en este plan, para que Luffy y los demás no les ataquen. Y mientras Capone les menciona, creo que les iremos viendo la cara uno a uno y se nos irán presentando, algunos llegando a la fiesta del té y otros estando ya en la isla de Whole Cake, concretamente los que estuvieron en la valla llevando paquetes. Una vez Capone finalice de contarles el plan, será la hora de que Sangui se marche al castillo de Big Mom para dar inicio a los preparativos y como él mismo nos dijo en el pasado capítulo, no sospechen de él. Además de este frente abierto, creo que también podremos ver el de Peccoms intentando huir de los Piratas Sol y el de Streusen dándole el toque final a la tarta. Pero sobre todo, lo que espero ver es más personajes importantes que aparezcan en la boda, concretamente miembros de los Piratas de Big Mom como vimos en el pasado capítulo con Streusen, ya que todavía faltan por ser presentados el otro alfil, la otra torre y Katakuri. Y me parecería sobrecargar demasiado la boda si nos presentasen a estos tres personajes en dicho evento y a varios jefazos de los bajos fondos. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyaseis a topo el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter, en el que os informo casi al instante de cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers y los capítulos del manga tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis y esperad muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!